Música ¿Qué tal auditorio de Grupo Eclipse? Bueno, al parecer un desalojo o un operativo por parte de Secretaría de Segura Pública podemos ver 3, 4 unidades estacionadas en lo que es el lado derecho, del carril derecho de la calle 58 entre 65 y 67 el centro aquí podemos ver 2 mudanzas y unidades de la Secretaría de Segura Pública, inclusive una unidad especial de drones al parecer nos informaron que era un desalojo, pero no parece ser un desalojo pero sin embargo, bueno, está la presencia por parte de elementos de la Secretaría de Segura Pública acá realizando este operativo Música 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 Música